A participar de dos grandes eventos que van a suceder en San Rafael en el transcurso de este fin de semana. Uno es la llegada por segunda vez del señor Alejandro Dolina, que va a venir con su tradicional programa La Venganza será Terrible. El año pasado arribó a nuestra ciudad por primera vez, completando dos salas del Teatro Roma, o sea, hizo dos funciones seguidas de su espectáculo, un éxito que fue rotundo y por eso ha querido visitarnos de nuevo. Y por otro lado, el día 2 de junio, también en el Teatro de Roma, la llegada de Leonardo Esparaglia a nuestra ciudad junto a su hermano Pablo. Pablo es un músico más precisamente del rock y viene trabajando con artistas sanrafaelinos, lo cual no es un dato menor, Flavio Givirisco en la batería, Pablo Parada en la guitarra, Gastón Rodríguez en el bajo. En esta propuesta que están trayendo para este sábado 2 de junio, la idea es vincular relatos con Leonardo Esparaglia y la música de Pablo. Así que están todos invitados, dos propuestas interesantísimas que tienen que ver con el estímulo desde el municipio, de actividades teatrales y musicales que sucedan aquí en San Rafael, en nuestro Teatro Roma. Todos invitados, las entradas tienen distintos valores, pero hay valores que son muy accesibles, así que no se pierdan la posibilidad de encontrarse con estos grandes artistas aquí en San Rafael. Primero de junio, Alejandro Dolina a las 21 horas y el día 2 de junio a las 21 también, Pablo Esparaglia junto a su hermano Leonardo Esparaglia. Muchas gracias. Gracias.